hola queridos seguidores de nuestro canal bienvenidos a nuestro canal la historia de vida de ibrahim seylicol la estrella de once upon a time los guiones cinematográficos de su curva como te gustaría conocer a ibrahim seylicol quien dio vida al personaje de hakan gumeoglu en once upon a time in su curva la popular serie de televisión de atv aquí está la historia de vida de ibrahim seylicol como una película érase una vez su curva una serie de época transmitida en las pantallas de atv durante tres temporadas continúa su éxito en los índices de audiencia con su cuarta temporada nombres exitosos como gilal altin bilek ibrahim seylicol furkan palali erkan bektas y julia d'arcan están en los papeles principales en la serie once upon a time su curva que es seguida con gran interés por su apasionante historia y su rico elenco seylicol que intenta ocupar el lugar del personaje de demir en la serie y se desempeña muy bien le da vida al personaje de hakan la historia de vida de ibrahim seylicol quien se casó con mir mutlu y tiene un hijo llamado ali es como el guión de una película conozcamos a ibrahim seylicol un joven que actualmente se encuentra en la cima de su carrera jugó baloncesto durante 15 años ibrahim seylicol que nació en cocaeli el 14 de febrero de 1982 es bastante bueno con el baloncesto el guapo jugador salió al campo con la selección nacional juvenil en coca el esport hoy a krenol durante unos 15 años baloncesto izquierdo cuando murió su padre seylicol perdió a su padre cuando sólo tenía 18 años quien le hizo amar el baloncesto y vio todos los partidos en el campo mientras describía la muerte de su padre como el punto de inflexión de su vida el actor sufrió una lesión y luego de este incidente eligió actuar empezó a modelar la actriz que se mudó a estambul y comenzó una nueva vida aquí comenzó a modelar cuando una mujer que conoció en la calle le dio la tarjeta de la agencia para la que trabajaba después de modelar durante ocho años ibrahim seylicol quien pensó que no podía modelar durante mucho tiempo decidió alquilar una tienda en taxi mi vender camisetas y jeans par se entregó a la cámara con n a r c o t r a t o r series luego en 2008 tomó un papel en la serie de televisión par's narcoterror que fue firmada por el veterano director osman exam quien tuvo su firma en producciones legendarias como ecmec tecnes y del yurek y kurt lar badisi la serie en la que se licor se presentó ante la audiencia con el personaje de chamil baturay fue cancelada luego de 23 episodios porque no recibió la atención esperada decidió dejar de actuar al principio no le gustaba actuar y decidió dejarlo sin embargo en ese momento participó en el casting de la película de faru kaksoy feti 1453 que se estrenó en 2012 se licor que pasó las audiciones con éxito dio vida al personaje de ulu batli hassan en la película luego la exitosa actriz que apareció en la serie de televisión m a t montenegro y sharp blade se volvió inseparable de la actuación que es posible olvidar y ff et en 2011 apareció frente a la cámara con la bella actriz denis akir en la versión serial de ipad quien dejó su huella entre las producciones legendarias la serie que permaneció en pantalla durante dos temporadas se convirtió en un gran éxito impresionó a todos con el papel de firat kazan al que dio vida en la serie mercy que continuó durante dos temporadas justo después del final de la serie apareció en la pantalla con la serie de televisión reaction en 2014 y cordón en 2016 en 2017 continuó sorprendiendo a todos con su actuación y su belleza con el personaje de ferhat en la serie de televisión black and white love encuentra el amor en mir feliz este gran ascenso en su carrera debe haberse reflejado en su vida privada ya que el guapo actor encontró el amor en el arquitecto mir mutlu en 2017 la actriz que se comprometió entre la familia en samsung en abril de 2017 se quitó el matrimonio sin perder tiempo y se casó en secreto en mayo la casa que nació brilló en su destino se licor compartió el papel principal con de metos de mir en la serie de televisión titulada la casa en la que naciste es tu destino que comenzó a transmitirse en 2019 se licor quien dio vida al personaje de media en la serie que duró dos temporadas hizo brillar su estrella con su actuación en esta serie a la vez respirando a c-u-k-u-r-o-v-a vayamos al día de hoy se licor participa actualmente en la serie de televisión once upon a time in su curva que ha dejado su huella en las noches de los jueves de atv continúa revelando su actuación actoral con el papel de hakan gumeoglu al que dio vida en la serie ibrahim se licor quien decidió romper con mir mutlu sorprendió a sus fanáticos amigos llegamos al final de este vídeo no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones para ver más vídeos gracias por vernos cuídate nos vemos en otros vídeos adiós